Y ya falta muy poco para la presentación de New Order, esta banda de Manchester estaba muy solicitada y la verdad en algún momento se habló en las redes sociales que no vendrían a nuestro país sin embargo la noticia fue confirmada que se presentarían y las redes sociales simplemente reventaron este 5 de abril no se puede perder la presentación de esta famosísima banda en el Estadio Monumental y les cuento que tenemos entradas para sortear así que escríbanos al Facebook o al correo electrónico y nos cuentan cuál es su canción preferida, suerte de disfrutar de New Order Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Sierra Alta y estamos hoy para hablar un poco del concierto de New Order este 5 de abril en Lima New Order, bueno una banda inglesa que por los años 80 irrumpen el mercado ya mundial con unas tendencias muy originales que da paso e influye muchísimo en grupos que hasta ahora son muy conocidos se originan del grupo Joy Division en donde tuvieron una gran acogida por el público también y después se transforman en lo que es ahora New Order dando paso a una prácticamente una leyenda de musical mundial que ha influido como te estaba comentando en muchísimos grupos, son uno de los pioneros de hacer música electrónica Cordialmente invitados este 5 de abril New Order en la explanada sur del Estadio Monumental acá en Lima, un espectáculo que no se pueden perder pueden adquirir sus boletos en los módulos de Teleticket New Order tremendo espectáculo musical este 5 de abril en la explanada sur del Estadio Monumental Toc Toc es una propuesta teatral muy divertida que ha sido aclamada por el público y no le quedó otra a Juan Carlos Fischer, su director, que reponerla y que bueno porque es una comedia para disfrutar las grandes actuaciones y finalmente nos hablan de manías que todos podemos tener y por eso muchas veces nos identificamos con parte de la obra Toc Toc va hasta el 15 de abril Hola que tal amigos de Metrópolis, soy Juan Carlos Fischer y los quiero invitar a esta segunda temporada de esta reposición de la comedia Toc Toc Yo llevo 13 meses y medio esperando esta cita 13 meses y medio, ¿se da cuenta? 410 días, 9.840 horas, 590.400 minutos 35.424.000 segundos, ya ven Bueno, Toc Toc es una obra francesa escrita por Laurent Bafi y es una comedia centrada en el encuentro inesperado de 6 pacientes en una sala de esperas frente a un psiquiatra y poco a poco estas 6 personas descubren que todos tienen lo que se llama el Toc o un trastorno obsesivo compulsivo llevado a la máxima potencia y el doctor no viene entonces no llega esta tarde y ellos deciden tratar de resolver juntos estos Tocs que los aquejan desde hace muchísimo tiempo Bueno, el elenco es un elenco fantástico está Alfonso Santisteban, Wendy Ramos, Renzo Schuller, Yanela Neira, Bruno Ascenso, Melania Urbina y Melisa Giorgio Bueno, el Toc que tiene mi personaje se llama Ecolalia que es un Toc muy particular poco conocido en realidad hay poca información en internet fue difícil encontrar casos pero es el personaje que se llama Lili repite todo dos veces tiene que decirlo todo dos veces y no siente que alguna tragedia va a suceder Disculpe Disculpe José también tiene cita con el doctor Puffer Sí, sí ¿A cuánta gente le ha dado cita a este doctor hoy día, no? No lo sé pero mejor habrá que apagar las luces para no traer a más bicho raro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay la luz! ¡Eh! ¡Cómo toda la luz se prendía de mi casa, maldita sea! ¡Qué tonta! ¡Ay! ¡El gas! ¡El gas! ¿No? De todas maneras El personaje que interpreta tiene un Toc que se llama Toc de verificación que es esas personas que verifican una y otra vez si tienen la llave en la cartera si apagó el gas, si cerró los caños, si apagó la luz y se quedan nerviosos y cerraron bien el carro y regresan a ver si estaba cerrado y vuelven a revisar que es una cosa que mucha gente tiene, ¿no? pero en menor proporción ya cuando se vuelve un Toc, un trastorno obsesivo-compulsivo ya es mucho más fuerte, ¿no? y este personaje tiene eso y además se anda persignando todo el tiempo ¡Impresionante! ¡Juventud! ¡Divino tesoro! ¡Ah, pero también es poeta! ¡Oy está el poeta que la aplasta con la teca! ¡Qué buena rima! ¡Esto se anima! ¡Ay! ¡Un vaso de agua! ¡Ay! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua dejó todos los caños abiertos de encontrar! ¡Ay! 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 El Toc del personaje que interpreto es el Toc que se llama nosofobia que es el miedo exagerado a las enfermedades eso significa que mi personaje que se llama Blanca está todo el tiempo lavándose las manos con gelcito no puede tocar nada cree que todo está infectado que si la tocan se va a enfermar tiene que airear los lugares tiene miedo a los gérmenes es un poco por ahí tiene que irse al baño cada cinco minutos a lavarse ¿Quiere que... que... yo... ¡Ah! ¡Ah bueno! ¡Gracias! ¿Sí? ¡Claro! ¿Y cómo no? ¡Gracias! ¡Ah! 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 Yo creo que esta es una comedia que puede ser hecha de muchas maneras ¿no? De hecho hemos visto así pedacitos de videos de cómo lo han hecho en otros lugares el texto es muy gracioso o sea ya si te sientas nada más y lo dices la gente se va a reír de todas maneras porque el texto es muy bueno Invito a todos ustedes a toda la gente que ve Metrópolis a que vengan al Teatro María Vargas Llosa estamos con la obra Tok Tok que es muy divertida así les prometo que se van a divertir va de jueves a lunes los jueves, viernes, los días de semana es a las ocho y media y los sábados y domingos a las ocho de la noche este vengan, vengan que está buenísimo y así terminamos el programa para mí como siempre ha sido un placer estar con todos ustedes quiero agradecer por los saludos que siempre me están enviando a través de las redes sociales recuerden que estamos en el Twitter en el Facebook pero también nos pueden escribir al correo electrónico yo me despido pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis la ruleta del amor hay que ganar no importa lo que piensen y opinen los demás porque lo que me hace sentir me hace volar baila mi corazón baila mi corazón baila para los dos sé que es amor baila mi corazón baila mi corazón baila para los dos esto es amor baila mi corazón 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 baila mi corazón